El proyecto de mejoramiento de calles que está realizando la Municipalidad de Pérez Celedón está concluyendo y parte de ese proyecto incluye la señalización de las calles. Eso es parte del proyecto de la construcción de aceras, que como ya sabemos es la acera que va de aquí al hospital. Entonces dentro del proyecto venía que en cada una de las esquinas se iba a dejar de una vez demarcado lo que son las calles y avenidas por lo menos en esa zona que se intervino. Ya podemos ver los postes en las esquinas con las rotulaciones respectivas de número de calle y avenidas para mejorar la orientación de los ciudadanos. Con una inversión de alrededor de 55 millones de colones, la Municipalidad de Pérez Celedón está concluyendo el proyecto de mejoramiento de las aceras entre el hospital Escalante Pradilla y el ayuntamiento. Sí, la idea es esa, igual también se espera seguir interviniendo más aceras a lo largo del casco central y como parte del proyecto de la reconstrucción de aceras también ir metiendo todo lo que es el mobiliario urbano en cuanto a señalizaciones, basureros y ese tipo de cosas, que se vaya quedando ya completo lo que es la acera con el mobiliario urbano. Este proyecto lo que pretende es convertir a San Isidro del General en una ciudad accesible y que las aceras se adapten a la ley 7600, ley de personas con discapacidad y la señalización forma parte de este mejoramiento en conjunto con nuevos basureros. Una vez acabado, se procederá a la inspección para asegurarse que todo esté correctamente demarcado, arreglado y colocado. Es la inspección para revisar cómo va quedando todo. Este, se entra, verdad, si hay alguna cosa ahí que se le está quedando a la empresa que tenga que, no sé, algo que arreglar, pues entonces ahí se le indica, verdad, para poder recibir el proyecto finalmente, formalmente. Esta primera etapa se llevará a cabo sobre aproximadamente 655 metros de longitud y está casi lista, nos informó la arquitecta Wendy Esquivel. ¡Gracias!